...un genocida que se apellidaba Trujillo. De ahí fue donde nació que a nivel internacional, como esto no solo pasa ahí, la ONU dijo, acordó que se declarara alerta de género en este día, pero impulsado por todas las mujeres a nivel internacional, por las feministas. Y estamos aquí hoy conmemorando esa fecha, porque definitivamente el asesinato a las mujeres, que son los feminicidios, ha sido a nivel nacional e internacional, y nuestro Estado de México no es la excepción. Esas cifras han avanzado, y Herubiel se hace guaje. Eso no debe seguir así, y en nuestros municipios también está sucediendo. Así es de que todos somos Ayotzinapa, y todos somos Tlatlaya, y en todos lados está todo esto. Hace falta la seguridad, la paz, la justicia. Yo hago un llamado.